Feria del Durazno 2024 Calcahualco, Veracruz En honor al divino salvador Miércoles 7 de agosto Se presenta con toda su producción El Sonido Fantasma Con César Juárez Y el Sonido Fantasma Más aparellas que bellas Además, son ídolos juniors Aguilar Que llores, que llores Que llores, que llores, que llores Sonido los juniors Dedíquenselo para mi compadre Zugo Toda la que te desmedizaba Ahí no va Y sonido Mister Chucky Mister Chucky Llegaron ya contigo Te esperamos Te invita a la alcaldesa Guadalupe Rosas Carrillo Con su honorable ayuntamiento Representen siempre con la chuki, chuki, chuki Toda la banda, la banda, la banda Esta noche la...